Sean todos ustedes bienvenidos amigos y amigas de la crítica de Ramekis a una nueva información les saluda una vez más su amigo de la crítica de Ramekis Hoy amigos platicaremos algo interesante, platicaremos algo que por supuesto no le va a gustar al gobernador de Jalisco Y déjenme decirles que Enrique Alfaro, el actual gobernador de Jalisco en estas últimas semanas se estuvo dando encontronazos con el subsecretario de salud López Gatell Le estuvo diciendo de todo al presidente de México, ¿por qué? Porque él quería hacer un millonario negocio con las pruebas rápidas Sí, pruebas rápidas para supuestamente detectar el COVID-19 Ya se le había dicho a Enrique Alfaro que estas pruebas rápidas habían fracasado en Inglaterra, en España y también por supuesto en China No aprendió la lección Enrique Alfaro, seguió yéndose de frente Y déjenme decirles que hoy la OMS le responde y le da una tremenda bofetada Lo da a conocer oficialmente la OMS Las pruebas rápidas simple y sencillamente no sirven Esperemos que ahora sí le callemos la boca a Enrique Alfaro que ha estado últimamente bastante altanero Tremendas declaraciones de parte de la OMS, declaraciones que no le gustan a Enrique Alfaro Pero que las vamos a ver a continuación Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese Estoy seguro que esta información te va a interesar No vamos a arrancar con la información Amigos, ¿cuántas veces no vimos en estas últimas semanas A un Enrique Alfaro diciéndole de todo a López Gatell El actual subsecretario de salud Es que tú eres un traidor a la patria porque no me dejas hacer mis millonarios negocios Con las benditas pruebas rápidas Inmediatamente empezaron a salir esta clase de notas Muchos decían ¿Por qué Enrique Alfaro insiste en el tema de las pruebas rápidas? Nosotros nos damos a la tarea de investigar E inclusive por ahí salían distintos medios de comunicación Que empezaban a difundir esto que tenemos en pantalla La misteriosa cancelación de venta de pruebas rápidas de COVID-19 para Jalisco Dice Nos dijeron que no llegaron las medicinas Curiosamente Esta empresa A la cual Enrique Alfaro Pues le iba a adquirir estas pruebas rápidas Era una empresa que ya no trabajaba desde enero ¿No les parece bastante sospechoso que este tipo Pues ahora sí Se quisiera clavar aproximadamente 20 millones de pesos E inclusive Tenemos esto en pantalla Le clausuran laboratorios por realizar pruebas falsas de COVID-19 en Jalisco Clausuraron un laboratorio precisamente por esto Porque el sinvergüenza descarado de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Decía vamos a sacarle provecho a toda esta situación Pero lo agarraban con las manos en la masa Y ustedes dirán ¿Qué ha hecho Enrique Alfaro en estos últimos días? ¿Qué ha hecho Enrique Alfaro en estas últimas horas? Se los tengo aquí en pantalla Y esto es tremendo Y esto es realmente insólito Y yo no sé que tenga este tremendo descarado en la cabeza Alfaro asegura que habrá pruebas rápidas con aval o sin aval del gobierno En pocas palabras dice Enrique Alfaro A mí me vale un cacahuate lo que dice Andrés Manuel López Obrador Lo que dice López Gatell Yo voy a proceder Yo me voy a ir de frente con las pruebas rápidas Luego de esto que comentó el día de ayer Quiero que vean Lo que da a conocer de última hora la OMS Y esto por supuesto va a poner a temblar A este tremendo descarado Vamos a ver Y aquí se los tengo en pantalla Quiero que pongan mucha atención Con esa información que no le va a gustar a Enrique Alfaro La OMS rechaza el uso de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 Vamos a ver de qué se trata Pese a que la Secretaría de Gobernación y Auditorías Sanitarias Federales Ya han aclarado a los gobernadores Que las pruebas rápidas para detectar contagios de COVID-19 No son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud Debido a su poca efectividad Hay algunos que siguen insistiendo en su uso Ya lo sabemos amigos Esos tremendos gobernadores que se la pasan diciendo Que esto, esto va a cambiar a México Y que ellos pues tienen ahora sí que La respuesta para detectar claramente quiénes son esas personas Pero miren, atención Ante la desinformación que hay en torno a las famosas pruebas rápidas La Organización Mundial de la Salud ha señalado en un informe Que en el que desaconseja el uso de test rápidos de detección de anticuerpos Fuera de los entornos de ensayos clínicos Y recomienda encarecidamente que se investigue su rendimiento Y potencial utilidad diagnóstica Cabe recordar que aunque la OMS había agradecido los esfuerzos realizados Por los laboratorios que habían desarrollado pruebas rápidas Y fáciles de usar para detectar el COVID-19 Para evitar la propagación de esta pandemia Ahora determinó su rechazo en su uso Más claro Ni el agua amigos Ahí lo tiene Fueron bastante claros en la OMS Esta es información de última hora La OMS lo da a conocer ¿Y qué vale a decir los gobernadores? Porque se los voy a poner de esta forma Enrique Alvaro puede decir cualquier cosa Es que Andrés Manuel López Obrador me está llevando a la contraria Porque yo soy de derecha Porque yo soy de Movimiento Ciudadano Yo no soy de Morena Amigos, te lo está diciendo la OMS ¿Eso querían escuchar? ¿Que alguien más se los dijera? Ya se lo había dicho López Gatell Y no hizo caso Se lo viene a decir la OMS Y creo que es bastante claro el mensaje Y ya se los habían advertido Inclusive yo di a conocer Aquí en el canal Como la investigadora Allá en Londres Confirmaba todo esto Que no existe una prueba rápida Recomendada por la OMS Esto lo daba a conocer una investigadora en Londres No les cree No creen ustedes Que esto ya es demasiado Que esto ya es muchísima información Que esto ya es Algo bastante claro De que estas pruebas rápidas Simple y sencillamente no van a servir Y que esto que quiere hacer Enrique Alvaro Es llenarse los malditos bolsillos Perdónenme las palabras Pero también ya estoy Hasta acá amigos De Enrique Alvaro Se le ha estado pasando Diciendo de todo López-Gatell Se lo ha reiterado muchas veces No vamos a dejarte Que te salgas con la suya Con la tuya Perdón No puedes hacer estas pruebas rápidas ¿Y por qué? Amigos De esta forma Quiero cerrar este video Quiero darle a conocer casos De países Que nosotros podremos decir Son potencia Son aún Inferiores que México Hablando económicamente ¿Qué tienen ahí en pantalla? Y esta es información Que se dio a conocer Vean nada más la fecha Ahí la tienen ustedes en pantalla 6 de abril de 2020 El Reino Unido Encargó millones de test De anticuerpos Que no han funcionado ¿Qué pasa aquí? Dice el Reino Unido A ver Me vinieron a traer pruebas rápidas Y no funcionaron No me dieron efectividad No me sirvieron Absolutamente nada A ver Vamos a regresarnos A unas semanas atrás Tenemos esto en pantalla ¿Qué es lo que vemos? Escándalo en España Fallan los test de COVID-19 Fabricados en China 26 de marzo de 2020 Se dan cuenta Que ya en España Que ya en Inglaterra Que ya en distintas naciones Se dio a conocer Que Estas pruebas rápidas No sirven ¿Y ustedes por qué creen Que este Pelón Sinvergüenza Y desgraciado Y perdónenme Que me vaya Con estos descalificativos ¿Por qué creen Que insiste En este tema? Insiste Porque sabe Que es un jugoso Negocio Nada más Si nada menos Le clausuraron Un laboratorio Con pruebas falsas ¿No les parece Ya bastante sospechoso? Amigos Hay que estar avispados Yo por eso A todos ustedes Siempre se los pido Compartan Difundan estos videos Para que Los hermanos Jalicienses Y los mexicanos Se den cuenta De quien en realidad Está gobernando Jalisco Y quien en realidad Está tomando decisiones Pues realmente pésimas Para sus estados Lo está haciendo Enrique Alfaro Si quiere salir con la suya No hay que dejarlo Amigos Ya lo ha dicho El gobierno De la república Ya lo ha dicho López Gatell Ya se lo dijo Una investigadora De Londres Ya se lo dijo La propia OMS ¿Qué le queda Enrique Alfaro? Yo creo que ya No nos tragamos El cuento Esto es Meramente un negocio Hay que estar A la expectativa Pero se los digo De igual forma Si los hermanos Jalicienses Se ponen Bastante listos Bastante avispados Le pueden dar En la torre A ese cobarde Amigos Ya basta Hay que abrir los ojos Y ahí está Lo que señala El día de hoy La OMS Que le duele Y le duele bastante A Enrique Alfaro El gobernador De Jalisco Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En el transcurso De este video Se los agradezco Bastante Que nos hayan acompañado En esta información Por favor Se los pido Denle su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan esta información Con más mexicanos Para que estén enterados De esta muy interesante Información Yo les dejo en la descripción Mi twitter Mi correo electrónico Y también les dejo en la descripción Nuestra cuenta de paypal Y tarjeta Saldazo Por si también Gustan apoyarnos Con alguna donación Pues que pasen Un excelente día Les mando un enorme abrazo Su amigo de la crítica Duramex Y nos vemos En una próxima información Hasta luego Yo les dejo en la descripción